Honduras tendrá en 2021 uno de los aeropuertos más modernos de Centroamérica con una inversión de más de 160 millones de dólares, según dijo AF, el director de la división de aeropuertos del grupo EPCO, Peter Fleming. Ha sido muy ardua, además de que el invierno de este año ha sido realmente fuerte y eso nos ha limitado mucho. Cuando usted está construyendo, las lluvias son su principal enemigo. Pero pese a eso, vamos a un 68%, la terminal de pasajeros digamos que está bastante avanzada en obra gris, ya prácticamente terminada. El aeropuerto tendrá alrededor de 470 cámaras de vigilancia, una subestación de energía y un sistema de apertura y cierre electrónico manejado desde un centro operativo, lo que dará mucha modernidad al aeropuerto. Esta terminal va a tener una característica importantísima, es la primera terminal en Centroamérica, operando, que va a tener un sistema de VHS, un sistema de Baggage Handling System, que consiste en un sistema de manejo de equipaje inteligente, por código de barras. Fleming destacó que el nuevo aeropuerto operará a las 24 horas y tendrá una pista de 2.400 metros, lo que le dará una ventaja competitiva frente al internacional de Tom Contín. Fleming 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 Fleming